¡Muy buenas a todos! En el día de hoy vamos a ir a por la ayudante de Karsita Así que le tenemos en el complejo de aquí arriba Aquí, así que vamos a tragar por algún lado donde podemos acercarnos Y básicamente tenemos que ir a por él, no sé si tengo que cargármelo O básicamente Una entrada de alguna playita, por aquí, ¿verdad? Voy a con las rocas, no sé si tengo que cargármelo como decía O bien aquí, vamos a dejar la lancha aquí No quiero huellas Vale, pues repito de nuevo No sé si tenemos que cargárnoslo o simplemente sacar información Creo que es básicamente cargárnoslo, pero lo vamos a averiguar rápido Total Si tienen que traicionarnos para salvarse el pellejo, lo harán Siempre lo hacen El mundo está fatal No, no es eso Es lo que hay Bueno, vamos a ver a cuánto estamos Vale, está dentro de un complejo O al menos en la zona residencial Vamos a entrar desde la playa Vale, hay un helicóptero luego para la huida Aquí ya a lo comando Un antiguo pueblo turístico Ocupado por el cártel Bueno, vamos a ver que estamos llegando a la zona Vamos a hacer esto a lo profesional Como somos nosotros Por ahí hay bronca Te voy a dar, hijo puto, lo ha dicho Vamos a ver, tiene que haber el grupito Acabo de ver a uno con sus fusiles Vale, vamos a ver, por aquí tiene que haber más Vamos ahí, perfecto Me alejo mucho, poca señal A ver Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles Por aquí nadie más Todavía no he visto el principal Ahí Perfecto Tengo que acercarme un poquito más Para ver el complejo Que ahí ya pierdo señal Pero bueno, veo bastante bien todavía Vale, pues calculo que van 15 tíos Ayudante de casita localizado Vale, perfecto Y justo antes Uy, qué bueno Justo antes de que se acabara la batería He localizado al ayudante de casita Bueno, vamos por partes Tenemos cuatro allí Que si me los cargo damos la alarma Con lo cual no nos conviene Tenemos la casa Vamos a ver el mapa más de cerca A ver Tenemos el grupo de cuatro Uno solitario Que este sí que no lo podríamos llegar a cargar Y tenemos que entrar en el complejo Quizá hubiera sido mejor entrar por aquí Pero bueno, no hay problema Estamos por aquí Y avanzamos Vamos rápido por la selva Vale, ya estamos llegando Ya estamos con el helicóptero Cubríos, cubríos, chavales Bueno, estamos con la panda El moco, no lo he dicho Eufrasio, Anastasio Y el que no hace gimnasio Que por cierto No sé dónde andrán Se han quedado allí Vale, aquí hay dos Vamos para arriba Vamos a marcar los dos Y ahora que estamos más cerca Veo un objetivo que lleva subfusiles Sí, sí Sí, ahora veremos a doscientos más Vale, uno en el embarcadero ¡Veinte enemigos! ¡Bah! Esto está chupado Vale, o sea Hay que liquidarlo Confirma Es que no No quiero arriesgarme Antes de llegar Mira, nos vamos a cargar A este, el primero Vale, aquí Nuestros compañeros Ya se están Poniendo en posición Vale, esos dos se han pirado Vamos a seguir avanzando No quiero sustos Así que quiero controlar El de abajo del todo Que está bastante lejos Me imagino Barcadero de abajo Que ni le vemos Perfecto No nos molesta Y luego te vienen por la espalda Y te dan por saco Vale, estamos aquí Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Vale, parece que no asoma Bueno, si nos metemos Por dentro de la casa Corremos el riesgo De que nos vean De hecho Eso está con prismáticos Perfecto Esto está complicado, eh Son muchos Son muchos Son 20 Bueno, algunos están Por los alrededores La cuestión es que Si nos cargamos A los de fuera Nos metemos en la casa Y nos podemos parapetar Total, como tenemos que cargarnos Al que está dentro de la casa No es mala idea Si consigo entrar Vamos a pillar la pipa Es que entrar aquí Puede ser complicado Bueno, parece que nos hemos colado Madre mía No seré yo Aquí El más crack Vale, si le mato Desde aquí Rompo el cristal Con lo cual la liamos Pero si yo Le marco Y se lo carga Un compañero Ese sicario Lleva su fusil Donde la torreta Objetivo señalado Bueno Vamos a ver Si se lo carga Enemigo abatido Vale Si la cuestión Si nadie sube arriba No se dan cuenta Tenemos uno menos Están un poquito tensos Pero no pasa nada Hombre Nada, nada Relajado Si aquí no ha pasado nada Uno menos Vale Ya nos falta menos Que pone el tiempo Que no he puesto Y luego la liaremos Vale Este van por aquí Se juntan todos No se si es que va A buscar al de arriba Me dirijo a la ubicación Vale Objetivo marcado La movida es que Ahora que está solo Ojo Vale, perfecto Me voy a cargar yo Es que era Era muy arriesgado Pero bueno No pasa nada Entramos A ver Donde se va en menda Este macho Se escapa El lugar teniente Que hijo puta Se va en coche No se que irá por él Había un helicóptero ¿No? Chavales Al helicóptero Que se escapa Bueno Es que era complicado Entrar aquí Sin que lo descubriese Ahora chavales Teletransportación A reventar Todo por donde voy No era ni uno Pero como dispara Esto niño Vale Vamos a ver Por su momento Vamos a enchufarle Pero baja para abajo Ay, 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 ay Mira como va la bala Mira como va la pala Estoy muy alto Estoy muy alto Espera, espera Baja, baja, baja Baja, baja, baja Ay, 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 ay Como, ol, 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 ol Como un chufa esto, ¿no? Mierda La unidad ha venido a buscar pelea La unidad no pasa nada, hombre Bueno, sí pasa Que nos van a derribar el avión Echando hostias Vamos, vamos A por él A saco Que me di con la antena, niño Vamos a hacerlo épico Madre mía, chaval Sí, sí, sal del coche Sal del coche Que verás Sal del coche Que verás Cuidado, va a explotar El teniente quiere salir ¡Ojo! ¡Hostia puta! ¡Cúbrete! ¡Déjame! ¡Tengo dinero! ¡Vamos, chavales! ¡Que me llevo al reen! ¡Vamooos! ¡Olo, olo! Que viene, que viene Tira para abajo Tira para abajo Te resistas Mira Ha caído aquí un arma Que te quiero tirar para abajo ¡Que te despeñes! Bueno Vale, chavales Tenéis todos cubiertos, ¿no? Esto es la hostia, macho Esta gente ¿Cómo se pone? ¡Uy, va! ¡Que dispara al copi! ¡Madre mía! Bueno A noquear Bueno, se nos ha ¡Hala, chaval! Bueno, creo que la hemos liado Ligeramente O sea Nos hemos venido muy arriba ¿Vale? Me he tirado con el helicóptero A saco Es que me mola liarla Soy así Es lo que hay Mira, mira, chaval Mira, que destrozo Mira, 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 mira Estoy con el frango, niño Aquí afirullamos a todos Bueno, vamos a poner ya esto Para ver dónde está Con la última bala La última bala La última bala siempre gusta Y nos vamos de aquí, chavales Vámonos de aquí Que nos hemos liado parda Madre mía, chaval Mira, mira, mira La que hemos liado aquí En un momento Madre mía ¡Vámonos, chavales! Operación huida La que hemos liado, niño En un momento Bueno El objetivo era cargárnoslo Y lo hemos hecho Sin más O sea, es que no hay mucha más historia Vamos a ver cuál es el siguiente objetivo Logaliza Carcita Vale, hemos obligado a Carcita A volver al agua A agua blanca Carcita va por todas Vamos, vamos Tiene preparada una gran fiesta Para intentar recuperar A sus clientes más valiosos Después del follón de agua verde Jolaos en la fiesta Y llevaos a Carcita Sus días de gloria han acabado Le hemos liado parda Espera, espera, espera Carac Que yo A ver ¿Le maté vosotros o le mato yo? Le mato yo Tranquilidad, tranquilidad Chavales Vámonos en coche Bueno, bueno Está un poco tensa la cosa Pero no pasa nada Bueno El objetivo estaba claro ¡Ojo! Strike O pleno, más bien Bueno La cosa está clara ¿Por qué no me pone por el tengo que ir? Porque hay que coger un barco Sí, hay que coger un barco Bueno Quería saltar a dos ruedas No me va a ser posible Pero por aquí sí, ¿no? Bueno Como hay que coger un barco Pues hay que bajar para abajo, ¿no? Pues nada ¿Hola? ¿Se ha bugueado? No, no se ha bugueado Está aquí Vale Pues nada, chaval Mira como nada Mira está Estaba nadando en el aire Bueno Vamos a por la barca Me he tirado por un lateral Porque como aquí suele haber enemigos Nos los vamos a limpiar Si consigo subir por aquí Pues mira No hay enemigos Está limpio Vamos a coger Uy, 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 uy Ya que no te cambias tú Ya te cambio yo Vamos con la lanchita Chavales Teletransportación Eufrasio Ah, yo tiene miedo Ufrasio es el primero de siempre ¿Solo cabe uno? Ah, no, vale, vale, vale Bueno, pues vamos a por Calcita Que está celebrando Una fiesta Nos vamos a colar en ella Y bueno Vamos a intentarlo al menos A ver que nos sale de aquí Si está Calcita No lo podemos cargar Y sería otro narco menos Esto Avanzamos Madre mía Como avanzamos, niño Uf Iro, 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 iro Voy a decir algo de Calcita El tío no tiene ni puta idea De cuándo hay que parar ¿A qué te refieres? Hemos puesto el complejo Bates arriba Hicimos de todo Para incendiar el lugar Y echar sal A las putas cenizas Cualquier otro Habría pillado el mensaje Pero Calcita no El muy hijo de puta Monta su propia fiesta No está arriesgando todo Si no hace algo gordo Y recupera a sus invitados Bip Se largarán de agua verde Para siempre Y eso es malo Para el negocio Por no hablar de su salud Si no le da la vuelta La situación Tendrá que explicárselo Al sueño Vale, vamos a ver El tema es que No me pueden ver Quiero entrar Lo más sigiloso posible Así que vamos a esconder Aquí la barca Chavales Abajo Vale, hay que tener Cuidado con los helicópteros Un helicóptero de la unidad Vamos a meternos En el agua Vamos a esperar A que pase Perfecto Aquí hay que estar Modo sigilo On O sea Vamos a echar Un vistacito Que tenemos En el embarcadero Me ha parecido Ver antes a otro Debe ser que se ha pirado Haciendo la ronda Ah, vale Dos ahí Y desde aquí Y creo que le estoy Viendo un codo Ahí, ahí lo tenemos Si no recuerdo mal Aquí arriba Tiene que haber Otra torreta De la otra vez Que vinimos a ella A la isla A destrozar Todas las máquinas Y demás Si os acordáis El casino Vale, por aquí No veo a nadie más Vamos a sacar el dron Vale Tenemos uno aquí Seguro que hay más gente Dos Tres Vamos, vamos, vamos Aquí estaba La fiesta montada Como no Lo que le gusta Dar fiestas aquí Vamos a subir Más para arriba Que aquí seguro que Que tienen a alguien Perfecto Acabo de ver a uno Con sus fusiles Y seguro que hay más Mira, otro más ahí Perfecto Me queda alguno más Por aquí Se queda alguno más Por aquí Vale, perfecto La otra torreta Y los del fondo Ya no voy a llegar ¿Verdad? Vale, otra torreta Por aquí Se me ha acabado La batería Vale, eso y el rango Perfecto Bueno, pues tenemos Los dos tíos de abajo Que los cubren los tíos de arriba Yo no sé si me cargo El de la torreta del fondo Ese de ahí Ahora que se está yendo El otro para arriba No es recomendable Me tendría que cargar A tres a la vez A ver, se me ha recuperado El dron Vale, hay que hacer aquí Un tiro combinado En primer lugar Este es uno Uf, es que si Me cargo a este también Vamos a tener un problema Con el del fondo Cuando vuelva Pero bueno Nos arriesgaremos No me deja marcarlo ¿Por qué? ¿Y el de abajo? Vale, perfecto Pues moveros, chavales Coger ubicación No sé si voy a fallar el tiro Está un poco lejos 126 metros Tendré que subirlo un poquito Para la guía de la bala Pero allá vamos Perfecto Enemigo abatido Bueno Entrada despejada Momentáneamente Hasta que el otro Vuelva de su patrulla Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Parece que esta es la fiesta De Carchita ¿Cómo cojones Vamos a encontrar A Carchita En medio de todo eso? Que no os vean Buscad entre la gente Hasta encontrar a Carchita Y entonces entramos ¿Está claro? Sí, entendido Pues venga, al lío Me falta la opción De mover a los cuerpos De pillar al cuerpo Y moverlo Vamos a ver Dónde va el otro Patrullando A ver, ahora estoy Un poquito más cerca Es que sé que tiene que haber Este es el que me faltaba Vale, tiene que haber Otro más Pero ya me imagino Que estará arriba Tiene que haber Uno más por aquí dentro Imagina, porque sale Un punto rojo por ahí Ahí le tengo Ahora sí Uff, esta misión Está complicada Si quiero hacerlo Sigilosamente Cuidado Que el tema Es hacerlo sigiloso Vale Desde aquí Les veo Pero de momento No me interesa Vamos a ir por abajo Vale, aquí tengo A uno Que está solo Vale Perfecto Vamos a ir limpiando Un poquito Los alrededores Ojo que está aquí Arriba Niño Ya lo estamos poniendo ¿Y este? Si dice algo Le acribilláis Han debido De escuchar El disparo Las manos No te muevas Relájate No me he movido Güey Pero vamos a ver Si todavía no te he visto No entiendo No entiendo Bueno, bueno A ver Despacito y con calma Que aún no la hemos liado Del todo A ver Casi hasta aquí Arriba A ver A ver Despacito Despacito A ver como lo hago yo Vale, vale, vale No me ha visto ¿No? No me ha visto ¿Y qué hago? ¿Me queda aquí perenne, macho? Ojo Ojo Ojo, carcita Ojo, carcita Lo has hecho, ¿eh? Vamos a ver Vale, yo interrogo a carcita Pero por aquí no tiene a nadie Salvo a este Que me lo quiero cargar ¿Alguno de vosotros puede? Sin que te vean ¿Sí? Pues ala Vale, ha escuchado el disparo O sea, aquí Desde ahí le das Qué crack Vale, ahora necesito Necesito Que te voy a trincar Bueno, pues se me dio Y todo saldrá bien No vale si está manchado Con tu sangre Bueno, aquí sin que nadie Nos vea en un rinconcito Bueno, bueno Esto ha sido al final Súper facilísimo, ¿no? Si es que soy un crack ya Abogado Abogado, dice Ahí písale bien Primera división Aquí tu abogado solo dice Si tienes testamento Oye, espera Solucionemos esto ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? Los consigo muy fácilmente ¿Sabes quién es mi papá? ¡Ah! El dinero me suda la polla, carcita Trabajo para Estados Unidos Gastamos miles de millones Solo en chapitas Para pagar votos y licollas ¿Qué quieres que haga? Dame la lista de invitados De tu complejo turístico ¡No lo sé, carajo! ¡Te lo juro! ¡Ah! ¡Está bien! Esto no te lo dije yo La información de los invitados Se guarda en un servidor ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale ahí! ¡Vamos! Pobre carcita Qué felicera En fin Bueno, pues chavales Tenemos que salir de aquí No va a ser muy difícil Ya que ni nos han localizado Es que ha sido la hostia macho esto Hemos entrado O sea, vamos Nos ha venido a huevo Vale Tenemos aquí el servidor Lo que pasa es que no quiero Que tampoco que se haga muy largo Pero bueno, yo creo que aunque sea Espera, espera Te pongas así, hombre Suelta la información Lo acaban de decir Conseguid la lista Vale Pues venga Todo listo en agua verde Los VIPs no van a volver Además, carcita nos ha entregado la lista de invitados Vamos de camino al servidor Bien Acabemos con esto Cambio y corto Perfecto Pues vamos a salir de aquí Rápidos Sin que nadie se entere Pillamos una barca Y vamos a la siguiente misión Madre mía, chaval Visto y no visto Como un puñetero profesional Ojo Mira a ver si te caes Como un profesional, he dicho Súbete ahí, hombre Ahí al saco El truco El truco ha estado en En la barquita O para allá 1,3 kilómetros Bueno, la verdad es que me tienta a seguir Me tienta a seguir Pero Yo creo que cuando se haga la teletransportación Chavales Teletransportación O no No se teletransporta En fin Así con el amanecer de fondo No se teletransportan O que En cuanto esta lista de VIP Salga a la luz Se desatará el infierno El cártel perderá contactos Por todo el mundo No me gustaría ser Carcita Cuando el sueño se entere Carcita va a pillar Por todos los lados Tiene razón Váganme encontrar algún sitio Donde Santa Blanca No lo pueda encontrar Como Marte O el puto fondo De la fosa de las Marianas Por ejemplo La gente como él Sabe apañárselas Quizás se esconda Y reaparezca dentro de uno O dos años Al frente de un complejo En la puta Riviera Maya A todos los tontos Se les aparece la Virgen Y acierto cabronazo Llamado Carcita Bueno Pues Con el complejo de fondo Que vamos a saltar En el siguiente episodio Porque yo creo que sí Que lo voy a dejar Para que no sea muy largo El tiempo justito Una misión concreta Ha sido fácil Infiltración No lo hemos cargado Lo hemos trincado Interrogado Y no se ha enterado Ni Cristo Así sí Como profesionales Bueno Pues aquí os dejo Y nos vemos en el siguiente Adiós